Volvemos con más ABC Rural. Este bloque es presentado por Cooperativa Universitaria. En programas anteriores les hemos mostrado cómo se trabaja con la cala agrícola. Vimos la extracción en las minas, pero hoy vamos a hablar de un punto muy importante que ya les adelantamos en cuanto a los sindicatos. Y para ello, este tema va a ser abordado por el técnico Oscar Dickel, quien va a hablar sobre las ventajas del uso del sindicato de potasio en la agricultura. El sindicato es un macroelemento muy poco conocido, o sobre todo con muy poco uso en la práctica real. Descubierto fue hace bastante tiempo, pero tiene una enorme cantidad de cualidades que nos sirven para dinamizar la estructura y microflora y microfauna de nuestro suelo. Si habláramos de la diferencia que hay entre la cala agrícola y el silicato de potasio, ¿cuál es? Inicialmente, para aplicar silicato, es importante que tengamos los niveles adecuados de calcio y por sobre todo de azufre. Es un detalle que no es menor. Una vez que están dadas esas condiciones, la cala agrícola, en las distintas formulaciones y composiciones, necesita un ácido para reaccionar, o sea, para actuar dentro de la estructura del suelo. En contrapartida, el silicio forma sal y silicatos. Por absorción, digamos, va neutralizando las moléculas del aluminio y crea sinergismo con calcio, magnesio, potasio y también con zinc y cobre y el molvideno. Actualmente, ¿cuál se cree que es el principal problema que tenemos con el suelo en nuestro país? Creo que tenemos, en un principio, uno de los grandes problemas es la compactación del suelo. Consecuentemente, tenemos baja infiltración de agua, tenemos poca presencia de oxígeno y, digamos, esos son un poco los efectos. Las causas, habiéndose hecho estudios de suelo en distintas profundidades, se ha determinado que los niveles de aluminio y de elementos tóxicos están aumentando en una forma bastante elevada en los últimos años. Consecuentemente, tenemos un menor desarrollo radicular. Eso implica que, posteriormente, haya menor porosidad en la estructura del suelo y, consecuentemente, también menor infiltración de agua. El profesional nos mostró el efecto de la compactación de suelo en la raíz de una planta. Estas raíces nos muestran claramente cuando la planta nos habla desde dentro del suelo. Es decir, fue puesta la semilla, sin embargo, los elementos tóxicos no le permitieron a la raíz perforar las capas duras que entendemos como capas de arado. Inclusive, tenemos una que hizo una O perfecta, fíjense. Entonces, eso es lo que nos llamó la atención. Porque, si no conseguimos desarrollar el sistema radicular donde vamos a tomar los nutrientes, no nos sirve de nada tener una buena estructura de planta encima. Y fue lo que nos llamó la atención. Bueno, y creo que ese tipo de problemas existen en muchas estructuras del suelo. Porque nuestra roca de origen de nuestros suelos, por esencia de naturaleza, tiene alto contenido de aluminio. No más que estaban en situaciones que no estaban liberados. Al lixiviarse también el silicio o al destruirse la microflora y fauna que tenía, digamos, captado un montón de moléculas de aluminio, se fue liberando y hoy llegó a niveles tóxicos. Pero, ¿cuáles son las ventajas del uso del silicato en producción agrícola? Una de las ventajas es del silicio, digamos, que por atracción magnética, para darle un término más práctico ahora, él capta las moléculas de aluminio y las va enviando hasta 2 metros 50 dentro de la estructura del suelo. En contrapartida, por ejemplo, la cala agrícola también va neutralizando el aluminio, pero sencillamente por presión de los mismos signos, que los mismos signos se van repeliendo. Entonces, el silicio trabaja mejor en climas tropicales, subtropicales, que en los templados, porque trabaja o reacciona por temperatura con mayor facilidad. Consecuentemente, no estamos trabajando o desactivando la materia orgánica, el humos y los ácidos húmicos que tenemos en la estructura del suelo. ¿Existen experiencias ventajosas demostradas con el uso del silicato? Sí, en un lapso más o menos de 45 a 50 días, cuando las temperaturas están medianamente de acuerdo a las exigencias, digamos, 20 a 25 grados arriba, este ENA entra a actuar en pleno el silicio, o sea, va neutralizando los elementos tóxicos en la estructura del suelo, y a partir de ahí tenemos un excelente desarrollo radicular, consecuentemente mayor área de exploración del suelo y también mayor recolección de nutrientes, que automáticamente reditúa en un mayor desarrollo de plantas en su estructura integral. En lo referente, así hay números que demuestran que el uso del silicato de potasio ha demostrado mejores rendimientos en algún cultivo, el ingeniero señaló. Bueno, de soja, por ejemplo, nosotros tuvimos cuadros accidentales, que se sembraron parcelas en el mismo día, la misma variedad, en las mismas condiciones de clima. No podemos decir en las mismísimas condiciones de suelo, pero de propietarios distintos, en el año pasado, digamos, Zafra 2013-2014, tuvimos un rendimiento de 3.700 kilos por hectárea, donde se había combinado el silicato con abonos químicos, de acuerdo a las necesidades del suelo, según análisis del laboratorio, y el productor que sembró al lado, con también recomendaciones técnicas y abonaciones químicas, pero sin silicato, hubo una diferencia de 900 kilos por hectárea. De acuerdo a lo destacado por nuestro entrevistado, en el departamento de Itapúa, varios productores de Natalio, Pirapó, Capitán Mesa, Bellavista y Trinidad, han adoptado el uso del silicato en diferentes tipos de cultivos con muy buenos resultados. Finalmente, ¿qué le recomendaría a los interesados en conocer más sobre el uso del silicato de potasio en agricultura? Que la tierra es una fuente inagotable de riqueza, que nosotros tenemos prestados y que tenemos que apuntar a la mínima inversión y al máximo resultado. Sabemos que los suelos están compactados y que con esto podemos tener la posibilidad de descompactarlos sin herramientas, porque el 80% de la estructura del suelo nos descompactan las raíces, solamente 20% se puede descompactar con las máquinas. Hemos encontrado para que las raíces vayan recto, de la misma forma que crecen hacia arriba, las plantas tienen que desarrollarse los sistemas radiculares hacia abajo. Con eso vamos a tener un mayor índice de eficiencia agronómica en el uso de nuestros abonos, cualquiera sea la forma que estemos aplicando, y vamos a tener un mayor desarrollo genético de todos los cultivos que estamos haciendo. Este bloque fue presentado por Cooperativa Universitaria. La Cooperativa Universitaria entregó en la ciudad de Encarnación el Kia Río 0 kilómetro correspondiente al primer sorteo de la promoción 41 aniversario. Entérate de cómo participar para ganarte los otros espectaculares Kia Río y 38 premios más. Más informes al 6170 000 o al 0800 114100. Más información cilальном Chicago, Más información cil aztánAKHíssema Río con lmodo 501 0800 114100.